¡Hola, gente de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a el tercer episodio de MZ Frontway. Hoy estoy con una invitada, sasa, sasa, sasa especial, que estoy... o sea, estoy muy emocionada de que esté aquí con nosotros, como todos, pero es que yo a ella la conozco desde que yo empecé, hace muchos años, con ella he trabajado muchas veces, hemos hecho cosas juntas increíbles y por eso para mí era como, Bea, tiene que estar en esto. Ella es Beatriz Cisneros y con Beatriz yo he hecho, desde mi primer Fashion Week, hemos hecho producciones juntas, hemos hecho fotos. Ella es una de las mejores make-up artists de México y por eso, o sea, ella es muy buena creando los looks de cero, ella es muy buena tomando inspiración de cosas y por eso su reto a mí me pareció increíble. Así es que la voy a dejar que ella hable un segundo. La verdad es... ¿Cómo me acuerdo de ti? Que ibas desde chiquitita, o sea, veré literal. Entonces, bueno, me da mucha emoción que estemos juntas en este proyecto. Y ayer que recibí a toda la gente que está en el reto, no sabes lo complicado. Y la verdad es que ahora sí cada vez se pone más difícil, o sea, tanto Bea como yo podemos estar de acuerdo que fue súper difícil escoger y sobre todo súper difícil escoger a los cinco que nos dejan esta vez porque realmente creo que ya están todos en un nivel muy alto. Creo que se nota muchísimo el esfuerzo, se nota la creatividad, se notan las ganas y eso es lo más padre, como que nos hemos dado cuenta de que realmente le han estado echando muchísimas ganas, se han entregado al proyecto totalmente y de verdad les quiero agradecer por eso porque ustedes son los que han hecho esto. Creo que ahora sí que los cinco que nos dejan no es nada personal, nos dio muchísimo gusto haberlos conocido, nos dio muchísimo gusto que nos hubieran dado un poquito de su tiempo, pero ahora sí que las cosas se ponen muy difíciles y tenemos que elegir porque es parte del juego, es parte del reto y así funciona. Sí, totalmente. Oye, pero además me impresionó, o sea, ¿qué tal la producción? O sea, yo ya leí así como el shooting. Increíble. De mesas de accesorios, o sea, impresionante. Los que se quedan son los que dieron ese poquito extra y los que se van son los que quedaron justos, ¿no? Un poco, pero al final todos lo hicieron bien. Bueno, pues vamos a empezar para que no se haga tan larga la situación. Como la vez pasada, vamos a empezar hablando de los cinco bottoms, de los cinco que nos dejan. Al final vamos a hablar de los top cinco. El primero que nos deja y que estamos muy agradecidas es Isaac Ruelas. Bueno, a ver, yo te digo, me gustó que hizo como un look muy Calvin Klein con esta playerita blanca, el pelo. Siento que no era necesario que se maquillara, o sea, como se maquilló, que sí tomó los elementos de los noventas, esta sombra como azul claro y demás, pero al final no era algo que se veía, en la foto. A mí también me gustó mucho el look que armó, o sea, como que lo hizo a su manera, pero también creo que fue como que entre que sí se maquilló, pero pues no se vio, entonces como que entre que sí que no, que a lo mejor ahí hubiera, o sí se hubiera ido all in y hubiera hecho el súper maquillaje, o mejor se hubiera ido por otra cosa un poco más sutil y natural. Pues bueno, muchas gracias Isaac. Te amamos, te adoramos. A ver, la siguiente chica que nos deja, tristemente, es Jimena Franco. Bueno, a mí Jimena, digo, no sé qué piensas, siento que te faltó como más energía, o sea, yo amo a Jimena porque lo tiene todo, ¿sabes? O sea, como para hacer esa reinterpretación de los 90, pero esa como energía, hasta incluso en la voz, en el video, en la fuerza de su maquillaje, en la fuerza de la actitud, o sea, creo que hizo falta porque cuando nosotros pensamos en los 90, los flashes, esos súper top model, diva, fuerza, y siento que eso yo no lo vi con Jimena esta vez. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que el look como tal fue bueno, pero sí, fue un poco de, yo también la sentía como muy tímida, la voz, no había tanta energía, no había tanta personalidad. Gran parte importante del reto, que creo que lo hemos dejado clarísimo desde el principio, es justo resaltar la personalidad de los participantes. Entonces, aquí ahora sí que fue más un tema de eso, ¿no? Porque el look estaba muy cool, pero muchas gracias Jimena, fue increíble tenerte por aquí. ¡Hola! ¡Qué emoción! Este es un reto de maquillaje y vamos a recrear uno de los 90's inspirado en las modelos. Oye, pues mira, a mí me gustó mucho porque tiene súper chispa, o sea, la verdad es que desde que empecé el video con esa chispa, me encantó que se hizo casi todo el tutorial, se maquilló súper bien, creo que la ejecución es buena, estos churritos que se dejó de pelo, o sea, súper característicos de la época, pero al final siento que no nos dio un extra, o sea, como que se quedó en plain, si ese look y es totalmente, si hiciéramos un checklist, como que se cumplió con todo, pero no está como ese extra, ¿sabes? O sea, esa reinterpretación o esa deity que esperábamos tal vez. Totalmente, yo creo que igual, o sea, el look es hermoso, te ves preciosa, te ves guapísima, o sea, vemos las fotos y no me dicen noventas, me dicen deity se ve guapísima, con un make-up muy bonito, pero como que me faltó eso, el vibe noventas en general, el look está hermoso, lo haces muy bien, se nota que sabes maquillarte, pero creo que no iba por ahí, o sea, no iba por nada más vernos guapas, sino que era tomar una inspiración de una época y vernos lo más cercanas a la época, pero muchas gracias, deity. Bueno, la siguiente chica a la cual vamos a tener que decirle adiós es Susana Cuervo. Había hecho un piquito en la parte del lagrimal, pero no me gustó, así que lo terminé borrando. Y por último, pasamos al peinado, yo me hice trenzas y las amarré hacia los chonguitos, que claro que me hicieron los icónicos chonguitos de esa época. Último, acomodé mi baby hair, puse piedritas y así quedó el look. Bueno, yo siento que lo que le pasó a Susana es que tenía como mucha formación padre, pero al final como que fue tanta, se hizo como un maquillaje alternativo editorial que está padre, pero no cerró el concepto, o sea, como que siento que se fue de repente ahí por las ramas y al final como que no amarró el concepto bien, ¿no? Sí, yo creo igual, o sea, creo que lo que pasó fue que quiso dar tanto que se quedó en el son muchas cosas, o sea, me encantó, eso sí, tengo que darle puntos a Susana, que fue la única que hizo algo muy diferente, los demás sí se fueron muy sobre la línea 90s como era, ella sí lo tomó de inspiración, hizo algo muy diferente, pero creo que ahí hubo algo, o sea, como que no me hacía match, ¿no? como que era demasiado el delineado, los ojos, las piedras, el peinado, como que ya perdió un poco el concepto 90s, perdió el concepto en general, o sea, como que ya era demasiado confuso para mí y creo que eso fue lo que hizo que ya no me encantara. Sí, pero qué padre que se atrevió. Sí, eso sí, felicidades Susana por haberte atrevido, te vas, pero te vas por la puerta grande. Y ya la última chica que nos deja tristemente esta edición es Keila Canela. Amigos de Front Row, yo soy Keila Canela y estoy súper feliz porque pasé a la etapa 3 de esta cosa tan hermosa. Bueno, a mí me gustó, yo a la hora de que di el reto y referencia de las modelos y bla, bla, pues me gustó que sí tomó como otra onda más como de Celebrity Spice Girls, ya sabes, esto se me hizo súper padre, pero al final quedó igual como muy plain, o sea, muy copy, paste de las Celebrity de los noventas, entonces como que igual sentí que me faltó algo por ahí. Me encantó, o sea, por ejemplo, el que haya hecho la mitad del pelo rizado y la otra mitad lacio porque pues los dos. La sombra fue como que yo dije pues nada más dijo justo ella lo dice es como nada más porque combina con mi outfit que tu outfit sí está increíble, pero creo que era ir más allá de que solo combinara, ¿no? Y fue más que nada eso, como que creo que también quedó corta un poco, pero muchas gracias Keila. Y ahora sí, ya terminamos con la parte fea que yo odio, odio esta parte y pasamos a la parte divertida, a la parte de los mejores cinco. Que sepan que nos costó mucho trabajo, muchísimo, porque creo que todos lo hicieron muy bien, o sea, todos los que no fueron mencionados ahorita ya saben que se quedan de todas formas, pero queremos hablar específicamente de los cinco que creemos que guau, que guau, como lo hicieron. Hola, soy Renata, me inspiré en la colección de John Galeano de 1992, primavera-verano. Me gustó muchísimo esa colección porque él tomó como inspiración el amorío que tenía en Napoleón Bonaparte con Justina. Bravo, Renata, o sea, es que de verdad se lució eso de juntar diferentes elementos, referencias, era como diva total, o sea, para mí todo está padrísimo, el super make-up, ay, no sé qué, estuvo padrísimo, la verdad. Me encanta que nos dio la referencia exacta de este, la ropa es del desfile de John Galeano, el make-up es de Kate Moss en Vogue en tal año y el pelo es de Naomi Campbell, sabes, o sea, me encantó que de verdad tomó referencias específicas pero las mezcló y creó un look que sigue siendo noventas, pero no es un look que copió, eso me encantó y bueno, felicidades Renata, eres una clara. Ahora vamos a pasar con Fabi, Fabi de hecho hizo dos, ella dijo no me voy a quedar corta, ella nos mandó un look como más divertido con los brochecitos de colores y nos mandó uno como más inspirado en Chanel, top model de los noventas, pero bueno, vamos a ver un poquito de los dos. Estas vimos muy característicos de la época. Ojos de Donitas. Finalicé con unos labos rojo ladrillo muy a lo true Barrymore. y es así como la Fabi Popstar. Me encanta la Fabi Top Model, me encanta la Fabi Popstar, me encanta, o sea, o sea, es que vea, ella desde los retos pasados nos ha enseñado que es muy buena confeccionando, el reto pasado hizo un vestidazo y este reto también confeccionó la ropa del tweed inspirado en Chanel, ella lo hace, o sea, real, ella confecciona todo. Está padrísimo, además me encanta justo todo en detalle, porque, o sea, checa como súper investigación, tiempo, o sea, siento que se toman las cosas con calma de ir a buscar lo que tengo en la mente, no como de busco en mi casa a ver qué sale y con lo que encuentre lo armo. Súper aplauso, la verdad. Muchas gracias Fabi, porque nos diste un gran momento. La siguiente chica que nos encantó es Liliana García. Sin duda alguna desde que explicaron en qué consistía, pensé mil veces en Naomi Campbell y sin duda alguna el trayecto de su carrera como modelo fue difícil por el racismo en su color de piel. De la misma manera es llamada o mejor conocida como la diosa del ébano. Liliana, o sea, Liliana, wow, Liliana, sí, o sea, ¿a poco no ya quedaba directo para print? O sea, era ya como para Boogitalia. Sí, aparte, ella hace una gran producción de video, de fotos, o sea, siempre nos deja helados a todos, o sea, siempre desde el primer reto Liliana ha sido wow. ¿Sabes qué me encantó? Que ella tomó una referencia de los 90, pero la llevó mucho más allá, o sea, fue como, ella sí creo que hizo muy bien el lo llevé mucho más allá, pero sigue teniendo todo el sentido del mundo. Totalmente, salió ese extra, esa parte inesperada que justo comprende y lo hacen las mentes creativas, ¿sabes? Entonces, súper bien. Bueno, la siguiente chiquilla que creemos que lo hizo súper, súper bien es Camila Ruiz. de rizado natural. Proceso súper recomendado para cualquiera que disfrute trabajar bajo presión teniendo cero experiencia de cómo usar una secadora apropiadamente. Para el maquillaje, cuando vemos a las modelos de los 90, nos imaginamos... Me encantó que esta es como una representación clara, muy dedicada en cuanto a cómo fue el maquillaje y cómo era el pelo. Me encantó el video, me pareció súper entretenido el video, que haya puesto como las referencias, que las haya explicado a su manera y que luego nos haya dicho no, pues que haya dicho como intenté hacer el peinado pero ni yo sabía cómo, me tomó 3 horas pero ahí está y justo como que sí, el vibe completo es 90 total, o sea, yo ahí veo a Cindy Crawford pero muy Camila, ¿sabes? O sea, me encantó que no le quitó su chispa, ella habla súper bien, es súper buena para hablar, tiene una actitud increíble, pero aún así se veía como una súper top model perrísima, bichotísima, ¿sabes? Entonces eso me encantó, me encantó de Camila. Y ya llegamos al último, wey, vea qué rápido fue esto, o sea, no puedo creer que ya, ya terminamos, pero bueno, el último es Seth Ruano. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, oigan, esto que traigo aquí es una videocasetera que compré en un mercado de antigüedades el otro día, la compré porque me dio mucha curiosidad ver qué es lo que traía adentro y resulta que trae unos videos de un muchacho de los 90. no, súper genios. ¿Cómo lo hizo todo? A mí me encantó que haya dicho no tengo maquillaje o más bien mi mamá no me prestó el maquillaje pero eso no me va a detener, ahí voy con los plumones, con la mascarilla de carbón activado, me lo pongo, me lo... O sea, creo que eso es una muestra de que las cosas que tengamos son solo un plus pero al final si se tienen las ganas y si se tiene la idea y la creatividad y todo puedes hacer algo muy cool y también me encantó que haya creado una historia de que me encontré esta videocasetera de un chico y como que... O sea, que haya creado una historia que nos haya hecho un video porque creo que eso es súper importante que... O sea, al final vimos muchísimos videos y creo que es clave los que se nos quedaron, los que nos entretuvieron, los que fueron diferentes y este fue uno de ellos, ¿no? Yo creo que esto que estás diciendo de contar una historia hoy en día es súper importante y en todo contamos historias y justo por eso la gente nos sentimos atraídos hacia ciertas historias porque tú hasta en Instagram la gente te sigue y seguimos a los que cuentan historias. Creo que uno de los errores que cometieron muchos es que... Justo te acuerdas cuando di el reto que decíamos no vayan a copiar ni nada, fue como querer copiar y más bien lo que queríamos ver era su historia, los queremos ver ustedes porque al final pues nosotros ya sabemos cómo eran los noventas, cómo era todo, pero qué padre que nos hayan podido transmitir y reinterpretar de esta forma, ¿no? Tan divertida. Bea, te quiero agradecer por tu gran... porque la idea del reto fue totalmente, Bea, y creo que fue una gran idea de reto. De verdad, fue un reto que se veía tan específico, pero podemos ver que no era nada específico, o sea, que al final pudieron tomarlo y hacer con él muchísimas cosas súper diferentes tomando la misma inspiración y creo que eso es algo que pasa todos los días en la moda, o sea, los noventas es una inspiración todo el tiempo en editoriales, en pasarelas, en fotos, pero nunca es una copia y eso es bien importante, ¿no? Que nunca sea una copia, que siempre son inspiraciones y siempre, o sea, la moda al final creo que la industria así se maneja, ¿no? Tomando inspiraciones de otras épocas, de otras personas, de otras personalidades, de otras historias y hacer la suya y creo que esta vez fue súper claro cómo pudimos ver que lo supieron hacer al 100. Oye, y algo que te quiero contar que me gustaría como decirlo es que me encantó todos los hombres el reto que tuvieron porque el reto que fue para ellos de maquillaje, o sea, me encantaba cuando hacían los videos, este creo que, creo que es un, pues algo para los labios, o sea, me encantaba como lo hacían. Sí, claro. Y después, ¿te acuerdas cuando uno dijo, bueno, yo nunca me he maquillado, bueno, ¿qué tal que hasta acabó con bloqueo de ceja? Que eso ya es técnicas súper avanzadas que no cualquier maquinista lo hace y entonces así la ceja totalmente bloqueada y las fotos increíbles, o sea, de verdad, es que todos se lucieron muy cañón. A mí se me puso la piel de chinito, o sea, de verdad, padelísimo, me encantó, me encantó. Totalmente, y de verdad, gracias a todos, ya saben que los que no se hablaron, los que no mencionamos en este video, automáticamente pasan a la siguiente ronda. Los cinco que nos dejan esta vez, de verdad, quiero agradecerles por su tiempo, por su esfuerzo y que sepan que no lo hicieron mal, que fueron muy buenos todos, pero ahora sí que nos tocó escoger a los cinco que pues dieron un poquito menos, pero nadie, nadie, creo que este reto ahora sí, creo que ha sido el que más trabajo me ha costado decir, híjole, es que no quiero que se vaya nadie. Y muchas gracias, Bea, por haber estado aquí, por habernos acompañado, por habernos dado un poquito de tu tiempo, porque sé que eres una mujer ocupadísima, eres una mujer que de verdad que sepas que te admiro muchísimo, porque sé que eres mamá, porque sé que tienes tu vida y además sigues en tu chamba y eres de las mejores y siempre vas a ser de las mejores, creo que eso nadie lo puede cambiar, Bea ha trabajado con todo el mundo y va a seguirlo haciendo y pues nada, muchas gracias Bea por darnos un poquito de tu tiempo, por darles un poquito de tu tiempo a los chicos y por darnos tu feedback y por dejarnos aprender tanto, tanto de ti. Ay no, muchas gracias Mariana, de verdad que me emociona mucho haber estado en este proyecto, porque ver a la gente como tiene esa ilusión de crecer, de emprender, de hacer algo nuevo, me fascina, yo ya llevo muchos muchos años en industria y estas son las cosas que te juro que me llenan el alma cañón, o sea ver esa carita de emoción y muchas gracias por tomarme en cuenta para este proyecto, sabes que te amo, te adoro, pues cualquier cosa por aquí ando. No, muchas gracias Bea y ahora sí nos toca presentarles al juez del siguiente reto que nos mandó un videito explicándoles el reto, así es que se los dejo por aquí. Hola a todos, me da mucho gusto ser el invitado de esta semana en MZ Front Row, yo soy Juan Pablo Jim, el director editorial en la revista Bad Hombre y el reto de esta semana es básicamente hacer lo que nosotros en la revista hacemos todos los días como nuestro trabajo, lo que tienen que hacer es subir a su Instagram una foto con todos los hashtags que van a aparecer en la pantalla y también mandarla al email que está apareciendo en este momento y esta foto debe ser planeada, el concepto, el styling, el hairy make-up toda la historia de esta foto debe estar basada en su signo zodiacal así que les deseo mucho, mucho éxito en este nuevo reto y nos vemos la semana que entra para ver quienes pasan a la siguiente ronda de este gran concurso. Y nada, pues ya saben el reto, está muy bueno el reto de esta vez, me muero por verlos, me muero por ver lo que hacen, sé que van a ser una cosa increíble y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Gracias!